Pues desde ayer está extraviado mi niño David Rafael, de seis años, que salió a la tienda y ya no lo encontramos. ¿Qué le dice el señor de la tienda, los vecinos? Pues no, los vecinos aquí me andan ayudando a buscarlo y el señor de la tienda dice que no, que él no lo ha mirado. ¿Su niña acostumbra irse a comprar normal? Nunca había pasado algo así antes. No, él no, él lo que tiene es que no, no, él no es vago. No va solo a la tienda, siempre lo andamos vigilando y pues yo le pido a la gente que lo tenga, que lo regrese por favor, que lo diga en cualquier lado para poderlo encontrar y que no nos damos contra nadie, pero que nos diga dónde lo van a dejar, si lo tienen, que sean humanos y que tienen hijos, que por favor no lo entreguen, que tiene su hermanito, yo le pido a Dios que el corazón de esa gente que se lo llevó, que lo, que lo, que lo regrese por favor, regrésenlo, regrésenlo. Su hermanito sufre mucho por mí, su familia, nosotros, se lo llevaron de aquí a la tienda del lado del parque, él está muy acostumbrado a sus papás, por favor, esa gente que se lo llevó, se lo pido de todo corazón, por Diosito, por Dios que lo regresen, es todo lo que yo le puedo decir. ¿Qué teléfono se podría comunicar a las personas para ayudarlas? 656-771-4841. ¿Qué le dirían a su niño si los estuviera viendo? Pues de que lo quiero mucho y que aquí estamos un familia esperándolo y que no pierdo la esperanza de que va a regresar con nosotros. Pero aquí lo voy a esperar a él, con los brazos abiertos. Mi niño, te queremos mucho, estamos esperándote. Y tú sabes que te queremos mucho y aquí te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Y esa gente que lo tiene, que por favor, no lo entreguen, que no lo dejen de mismos, de cualquier parte, pero que lo entreguen, que sean humanos, que yo le pido a Dios que por favor lo entreguen. Es todo lo que puedo decir, señorita. Gracias. Gracias.